porque vamos a ver qué puede ocurrir en el 2024 y para eso tenemos a una amiga, la señora Lourdes Verón, que nos va a decir a través del tarot, qué nos puede pasar, Romina. Ay sí, aquí estamos ansiosos por conocer qué nos deparará este 2024, ¿no? En principio te digo que tengo buenas noticias, ¿sabes? Porque yo estuve acá charlando un ratito con Lourdes Verón y me estuvo anticipando que Argentina va a tener un buen año. Es así, Lourdes, podemos esperanzarnos. Mira, Argentina salieron dos cartas, ahora vamos a sacar tres cartitas y ya las decimos en vivo y directo. Sale una carta revés, pero salió una mano... El destino de la Argentina está en mis manos. Está en las manos de Romina el destino. Pero eso es para Romina, no para el país. En las manos de Romina. A ver. No, 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 Argentina, para Argentina. Ah, bueno, bueno. Argentina. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Cuál de las tres elegís? Bueno, a ver. Sale la carta del amor, pero sale al revés. Cuando una carta sale al revés, vamos a hacer un destrabe cortito. Sí. Acá está. Esta carta habla de fidelidad. Ajá. No perder la fidelidad a las personas que te tienen confianza, no a la traición, la fidelidad, ¿no? O sea, la fidelidad en la amistad. El perrito representa la amistad, el amigo. Ah. Bueno, perfecto. Van a responder sobre la fidelidad. Quiere decir que se va a responder sobre de que alguien me fiel. Me prometieron un trabajo, por ejemplo. Sí. Te van a llamar. Muy bien. Argentina, ahí van a responder sobre la fidelidad. Sí. Bien. En la segunda carta, muy bien, habla de estudios, de progreso, y de que cada uno va a querer hacer su propio emprendimiento. Ajá. Prepararse, obvio, estudiar. Claro. Tenerse fe. La mente es poderosa, la mente puede. Se han hecho grandes proyectos en momentos de, así, en momentos de lucha, de crisis. Claro. Es donde aparecen, en los momentos críticos aparecen los grandes proyectos. Sí. No existe el no. Bien. Existe el sí. Te acuerdas que yo siempre decía, existe el sí, ¿eh? Así que, muy bien la segunda carta. Bien. Y la tercera carta, la tercera carta, también la vamos a destrabar porque acá hay un... Está para abajo. Sí, como que te pica en el pie, ¿no? Claro. Entonces, está para abajo. Vamos a destrabar. Bueno. Vamos a destrabar. Acá sale para abajo, pero el haz de oro. El haz de oro. Pero todo para abajo sale, Lourdes. O sea, no nos asustemos. Todo para abajo. Y, bueno, pero ¿cómo estamos? Sí, sí, para... Pero hay que ver, escúchame, todo para abajo. Pero te voy a decir algo. En este caso, sale ese haz de oro que habla de pequeñas abundancias. Ajá. Es como que, sí, hay lugares que entra dinero, el campo, cualquier lado, ¿eh? Sí. Que puede llegar a entrar, que se desparlame para aquellos que necesitan. Y acá está. Esta carta representa eso. Bueno. No, no, no.